Esperando la orden, ahora sí, paso adelante, aparece Gimnasia, aparece Patronato, están los protagonistas en el terreno de juego. ¡Cronómetro en cero, Gustavo Lombardi! Sí señor, lo traje por usted. Muy bien, va a pintar truco, en marcha el partido, la pelota hacia atrás, ya la jugó. Y el bochazo largo hacia la derecha, saltando arriba, capriciando Cáceres. La pelota devolvió en el fondo, intentaba colazo, la domina con el pecho el zurdo, toca hacia la izquierda, queda corto, ganaba por allí Cobos. Se vienen con la pelota otra vez Nico Castro, va el zurdo Castro, apertura para Cobos, bata al fondo Cobos, mete el centro Cobos, lindo centro, ¡está gol! ¡Gol! De Patronato, a los 9 y medio, una jugada bárbara por izquierda, el centro, perfecto, recorrió todo el área chica y apareció el paraguayo Stigarribia, para empujarla de cabeza, arriba el patrón en el arranque del partido, la cosa está 1-0. Una jugada muy similar a la que destacábamos hace un ratito después del córner, desde ese mismo sector, un centro fuerte, rasante, y aquí sí, llega Stigarribia. Se pone arriba el empate, a los 9, el gol de Stigarribia para esta victoria parcial de Patronato. Alemán, la rosca arriba, despejando en el fondo, la pelota latina otra vez Sosa, insiste Sosa, va hacia adentro, Ramón al arco, brillante el arquero Mancilla, volando hacia la izquierda como el anterior, ¿se acuerda? En esta intervino el arquero, buena respuesta, lo tuvo Gimnasia, va a llegar el centro, amarilla, ¿no? Está enojado Brian, desde que empezó el partido, con truco, el primer amonestado en el logo, Brian Alemán, el número 10. Va a llegar el centro, dice la izquierda, va a venir el envío, busca el empate de Gimnasia, viene el centro de Alemán, el punto penal, cabezazo, abajo, al soldano. Gol de Gimnasia, gol del Lobo. Apareció el goleador de la copa que tiene el Lobo, apareció Franco Soldano, de cabeza, gran remate de cabeza, abajo al palo derecho. Ahora empata el Lobo, se pone en partido, Gimnasia 1, Patronato 1. Buenísimo el centro de Alemán, porque se va abriendo, porque es todo a favor de los que entraban. Y apareció Soldano, como aquellas tardes de Unión de Santa Fe. El pelotazo largo, corre Chávez, ojo al pique Geminiani, ojo al pique, gana bien Geminiani, le queda la pelotazosa, se viene Gimnasia, al piso mete contra dos Cáceres. Chávez, el centro, se le mete al arco, pegó el travesario, entra el palo, el travesario y el arquero, quiso tirar un centro y el viento la cerró. Se despertó Gimnasia, se despertó la gente, lo tuvo Gimnasia, lo tuvo Lautaro Chávez, gran reacción de Mancilla. Muy bien, va quedando todo listo para el comienzo del segundo tiempo, el desenlace, llega la hora de la verdad. Últimos 45, cronómetro en 0, Lombardi. Sí, señor. Arrancaron los segundos tiempos, el segundo tiempo, aquí en el Chaco, están igualando, Patronato y Gimnasia 1 a 1. La tiene Torneos, tiene resistencia Chaco, buscando un lugar entre los mejores ocho, lo hace bien Sosa, va Sosa, mete el centro atrás y puede ser. El centro atrás para Alemán, domina Alemán, le pega el zurdo con la derecha, por arriba. Lo tuvo el uruguayo, bien Sosa, de lo más peligroso en Gimnasia. Sí, sin duda, sin duda Sosa lo mejor, con esos arranques, esos enganches, con la claridad para tirar el centro atrás. ¿Con qué calidad la trae Alemán, no de Alemán, desde atrás, con la pierna izquierda? Después, lo malo es que le quedó la derecha para... La pelota la tiene Valdecha Morro, Frina Valdecha Morro, levanta la cabeza, juega hacia afuera. Al piso Guillermo Enrique, Marinaga, justo Gianni, güey la pelota, está habilitado, Tiga Rivia, por el segundo, Tiga Rivia. ¡Gol! 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 A los 20, gran habilitación de justo Gianni, ha aparecido Tiga Rivia, diagonal afuera, remate fuerte abajo, y otra vez arriba el patrón. En 20 del segundo tiempo, el equipo de Saba le gana 2 a 1 Gimnasia, otra vez Estiga Rivia. Mirá que claro, Gianni, entre medio de 5 jugadores de Gimnasia, y estos dos, y después la muy buena definición de Tiga Rivia, independientemente del dominio o no en el partido de patronato, han jugado muy bien justo Gianni y Marcelo Tiga Rivia en la delantera del patrón. Lo notamos, se notó desde el comienzo del encuentro, con mucha movilidad, entendiéndose a la perfección. Aquí otra vez, Gianni es el que se tira atrás, recibiendo como un viejo enganche, para meter una muy buena pelota a la diagonal, perfecta de Tiga Rivia. Una definición a los pies de Rey, para otra vez darle la ventaja a patronato en este momento. 2 a 1 está ganando el equipo de Saba. Pinto penal, pasaditos, acá como podía Guillermo Enrique, y ahora quiere armar la contra, arranca Ramón Sosa, que bien la hace por un lado y por el otro, y va Sosa y arranca la contra y se viene Gimnasia, buscando el empate, la tiene Sosa, ¿quién le pica? Van las pelotas a Benjamín Domínguez y la dejaba correr con Tim, la tocaron en el camino, le pega el arco Miranda. Si la dejaba correr con Tim, sin rozarla, le caía perfecto a Miranda. Otra vez Colasso, Domínguez, Domínguez para Sechini, se viene el Lobo, gana patronato 2 a 1, se le acaba el tiempo. Y va Muro, falta de atrás y tarjeta debería ser esta también. Se va pulsado. Y se va. Rujas se va a quedar con 10 patronato en los últimos minutos. Otra tarjeta amarilla. Para Barreto que recién había sido amonestado en la jugada anterior. Y que ingresó hace un rato Barreto, ¿no? Tiro libre para Gimnasia, patronato con 10 de acá al final. Qué poco duró Barreto en el partido. No está Alemán, tampoco, para rematar ahora. Se perfila Colasso allí. Mirá, esta es la primera amarilla. El golpecito de Enrique, después la carga de Barreto sobre Morales. Y está muy clara. Está muy clara porque no es violenta, pero es una... Morales, una de las últimas. Morales, buenas pelotas para Miranda. Va Miranda, el cruce pasa de largo. Se le terminó la cancha. Va a ganar patronato. 15 segundos finales. Señoras y señores, festeja el pueblo del patrón allí detrás del arco de Mancilla. Pide la pelota, me parece, truco. Señoras y señores, ganó patronato. Triunfazo del patrón que pelea la permanencia. Que vino a jugar con suplentes para cuidar a los titulares para el viernes. Y el patrón metió un batacazo aquí en resistencia. Gol paso para Gimnasia de Pipo. Patronato ganó 2 a 1. Y está entre los mejores ocho.